Ahí cuadró Parménides, está fuera de posición Juan Poon, este ingenio de Roaring Sonder. Buen nivel en la banca, Roaring Sonder está de favorito. El segundo candidato se está jugando a inquieto, de tercero Juan Poon. Otros ejemplares que pasan de los mil pesos apostados al momento en la prueba, que inicia el pool de cinco. Tiene tiempo todavía de hacer su jugada de pentafecta, jugadas exóticas, trifectas, superfectas, acercando a Roaring Sonder, está sin guinete. Y afuera Juan Poon, ahí tirando sus patas, Roaring Sonder. Cuadró ya. Fuera de posición Juan Poon, número seis. Amplía como favorito, Roaring Sonder. Por escaso margen, inquieto, domina Juan Poon en la banca de primera. Acercando Juan Poon. Comienza a entrar a su posición. Ya la ocupa. Preparados para la salida y estar en competencia. Los participantes inquietos quedan último en el salto inicial con problemas de espacio. Juan Poon que afuera está tomando el control del evento. Majestic corredor afuera para el segundo. Adelanta Parménides colocándose en el tercero. Adentro seis, Wensami, corre cuarto. Roaring Sonder por fuera, corren en la quinta posición. El sexto para Folinteres. Están entrando a la curva y Juan Poon con venta de cuerpo y medio. Majestic corredor para el segundo lugar. Para el tercero, están luchando Parménides adentro y afuera. Roaring Sonder. El cuarto lugar lo tiene el seis, Wensami. El sexto puesto para Imperio D. Entrando a la recta final. Juan Poon dominando por tres cuartos de cuerpos. Majestic corredor ataca afuera en el segundo lugar. En el tercero está Roaring Sonder. Sigue dominando. Juan Poon por cabeza. Majestic corredor insiste por fuera y sigue el avance por fuera del empliar. Roaring Sonder. Fuerte ataque afuera de Roaring Sonder. Pasa a la delantera. Amplía ventaja. Roaring Sonder por tres cuerpos y medio. En llegada cerrado, en cabeceo encontrado. Adentro, Juan Poon pareció dominar a Majestic corredor. Quedó cuarto el ejemplar Zey Wensami. Se lleva el triunfo en esta segunda carrera. Viniendo desde cerca del paso, el ejemplar marcado con el número nueve, Roaring Sonder. El pupilo del FS Racing que entrena Luis Valerón y con la monta de Jonathan Saldaña. El entrenador Valerón se lleva la primera y se lleva la segunda. Así que copa a la dupleta de apertura. Poniéndose un poco más cómodo en el liderato de victorias de los entrenadores. Allí viene de regreso Roaring Sonder, quien gana esta la segunda de la tarde. El segundo fue batallado con el número seis, Juan Poon, y el número ocho, Majestic Corredor. En el caso de ser Juan Poon, pertenece a Patricia Stable, Julio M. López, en los entrenamientos y Jesús Frías en la silla. Mientras que Majestic Corredor, del Marifé, también entrenado por Luis Valerón. Y este con la monta de Joel Castro, quien sustituyó a Héctor Hernández en la silla. De regreso, el número nueve, Roaring Sonder, que en breve estaremos viendo cómo cerró en esa banca de primera favorito. En proporción de seis por cinco. Tendrá un pago mínimo de cuarenta y cuatro pesos cuando la carrera se declare oficial. En banca de segunda, este ejemplar.